Ella no sufre si no se enamora Amante de ocasión pero toda una señora Le gusta que la vean caminando sola Y no le di importancia a lo que de ella se rumora ¿Por qué juegas conmigo si no te miento? Estando con dos hombres al mismo tiempo En verde eres una diabla Adicta la pasión porque no aguanta las ganas ¿Por qué juegas conmigo si no te miento? Estando con dos hombres al mismo tiempo En verde eres una diabla Adicta la pasión porque no aguanta las ganas Tú estás conmigo pero también con él No te conformas dime porque me eres infiel Hablándote de otra cosa fui quien te hizo mujer Así que no te hagas la víctima que puedo enloquecer No estoy en sentimiento tú me conoces Y se me importa olvidar la noche Cuando te lo hacía dentro del coche Mejor no me llames evítate un boche Sé que tú estás buenísima eso yo lo sé Aunque tengas cinco no te olvidaré Cuando tengas ganas envíame un text Pero no me llames si no hay pa' que te dé Y yo sé que estás loca por los dos Pero así no se puede es mejor un treason y yo sé que estás loca por los dos A mí tú me prefieres porque chingo mejor Por qué juegas conmigo si no te miento Estando con dos hombres al mismo tiempo En verde eres una diabla Adicta la pasión porque no aguanta las ganas Diabla se quita la ropa y a mí ni me habla Se quita la ropa y a mí ni me habla La jalo por el pelo porque quiera hacerlo La pongo de par de en la cama La pongo a que me lo lamba después que estoy cansado de chingar Pero ella no se conforma quiere que la ponga a brincar Tú estás con él y conmigo Solo tú eres testigo De cómo lo hacemos cuando te le escapas Pa' recibir mi castigo Tú estás con él y conmigo Solo tú eres testigo De cómo lo hacemos cuando te le escapas Pa' recibir mi castigo Kei en Kei en Daniel Brizzi Emi Cambiando la nota Venimos a subir el movimiento, ¿verdad? No hay que dar más pa' llorar